Y dime que es lo que puedes siempre estar tras un micrófono Lo que no nos crece no de esta forma pa' no sonar monótono Pero to' muy no estoy tan distraído Hoy yo cuento lo que vimos, también lo que ha sucedido Sentidos divididos que he temido y he tenido que decir que no Vengo con paradigmas porque él me la rompió One, one, microphone, two, two, microphone, three, three, microphone Pero no lo entiendes, no, no, no ¿A dónde quieres llegar con ese flow? Si este parte, ¿para dónde? Ya no sé No te metas con la gente, DRZP Empezamos, mi lapicero y yo ya comenzamos Desde hace cuatro días que no descansamos Te explico el respeto, es mi desvío correcto Lo acepto, el concepto es inepto, excepto Deber siempre presente el respeto Concreto, completo, ya Estate quieto que llegó este dueto No champes tu amretto, ya que nadie está de luto Yo voy de friend, de friend y tus rimas las escupo Yo ya supo que tú no tienes cupo en este rubro, bro Acomódate y decidete Que es mi RAP Aleja tu boca de esta nota, que esto no es tu acento Yo lo hago porque siento Yo lo hago porque siento En lo que siento, en lo que siento En lo que siento, en lo que siento Tras un micrófono despierto En lo que siento, en lo que siento Si hago esto es porque en esto me siento experto En lo que siento, en lo que siento En lo que siento, en lo que siento Tras un micrófono despierto En lo que siento, en lo que siento Si hago esto es porque en esto me siento experto Me paro frente al micro, muero y resucito Pregunto si es que existo tras el micro Mi vida pasa por mi cabeza, y la arro cual si fuera un rompepieza Mi bobo lo recita, mañana día y noche, eres tú mi cita Mi instinto te reclama, cuando escupo lo que siento tú me aclamas Si tropiezo tú me sanas, yo no temo cuando quemo Este demo voy sin freno, dime quién no frena Este dúo, que mira como búhos, y ataca como rifle Tengo la rima que arrima, tarima, que suena en la esquina, que suena tan fina Disparate, después compárate, si puedes párate Esto me da fuerza, no quiero tu ignorancia Tú crees, que crea la creencia, que este movimiento te causa un movimiento Pregúntaselo al disco o pregúntaselo al viento En la cabina, echándome benzina pa' quemarme En esto proyectarme, y para adelante letras abundantes Otámbulo de día, activo por la noche Yo sé que nos temes, por eso debío para M Es lo que siento, es lo que siento Es lo que siento, tras un micrófono despierto Es lo que siento, es lo que siento Si hago esto, es porque en esto me siento experto Es lo que siento, es lo que siento Es lo que siento, tras un micrófono despierto Es lo que siento, es lo que siento Si hago esto es porque en esto me siento experto Es lo que siento, es lo que siento Es lo que siento tras un micrófono despierto En el 2012, paradigmas Desvío correcto Primex en el beat RZP La 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 la